Bienvenidos. Otro quiero preguntar en la pantalla de Canal 2. Estoy siendo censurado, porque tendría que hablar del directo, pero no voy a hablar porque me van a echar. Gregorio, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Tito, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, decía un poco jocosamente, ¿no? La ambulancia después de una paso tan reñida y con tantas listas. ¿Qué ha arrojado? ¿Has notado buena disposición? Pero digo, más allá de la foto y las declaraciones en Facebook y todo lo demás, ¿no? No, no, muy buena percepción y la verdad que muy buen acompañamiento de todos los sectores. Todos que saludaron. Sí, sí, todos los saludaron. No, tuve la posibilidad, estuve hablando con el doctor Eraskin, con integrantes de su lista. Estuve hablando también con Fabián Cambre, con Malieta Rodríguez. También estuvimos hablando con el sector de Matías Melía y estuvimos hablando con otros sectores también que, la verdad que muy agradecido por sus saludos. Además, con la suerte de algunos sectores también que no fueron del frente con posibilidad de acompañarnos y entendiendo que se va a polarizar la cuestión y, dado los números y los resultados electorales, hoy todo va a girar en el marco de Alberto, Mauricio Macri, Axel Kicillof y Ali, está en Gallesa, en Pinamar. Así que muy contentos porque no solamente es la cuestión interna, sino también la cuestión de las fuerzas que también fueron por otros sectores que van a acompañar y están dispuestos a trabajar para tener una muy buena elección. Y también están de acuerdo un poco con lo que venimos pregonando, que es este tipo de ciudad o administración pública con mucho más respeto, con más trato, con un vínculo más fuerte con el vecino. La ida y vuelta, no cerrarle las puertas al vecino, sino tener puertas abiertas, entendiendo que el reclamo, la posibilidad de plantear algún conflicto comunitario, es el lugar a donde nosotros tenemos que tomar el mayor porcentaje de conflictos con el mismo síntoma para poder tomarlo y darle respuesta a la comunidad. Y ese camino es el que queremos tomar, la mano del respeto. Y además con la capacidad de recibir, de escuchar al que nos vota y al que no nos vota, al ciudadano. Ahora, si bien como decimos siempre, 2 más 2 no es 4 en política, yo creo que vos propendés realmente a juntar voluntades. Y por eso yo quiero preguntar desde ese lugar, ¿no? Porque es normal que después se saquen una foto, que saluden, que hagan declaraciones públicas como que vamos a estar acompañando, pero en tu fuero íntimo, yo imagino que vos sabés, digamos, hay distancias, me parece, bastante difíciles de acortar, por ejemplo, con Matías Melía, ¿no? Sí, plantea... Por pensamientos, por posturas ideológicas dentro de un mismo peronismo. Sí, está en todo su derecho, plantea acondicionamientos por ahí que nosotros entendemos que están fuera del contexto del resultado de la elección. ¿Aún hoy? ¿Después de la paso? No, no, cuando nos... Sí, después de la paso. Después de la paso... ¿Qué pretende? Pretende tener el segundo y el tercer lugar. Creo que no es coherente con los resultados. No lo negocien ustedes eso. Hoy nosotros estamos firmes en que hay que respetar esta diferencia, que es una diferencia, 350 votos es una diferencia, es un resultado que dio el pueblo que ha elegido. En realidad nosotros entendemos que los votos no son de nadie, sino que el electorado toma una decisión, puede gustarte o no, pero, digo, lo que toma es la propuesta... ¿Para la conformación final de la lista es cuando hay tiempo? Me parece que no tengo muy claro que la semana que viene ya tendría que estar... La semana que viene. Sí, hemos cerrado con el doctor Eraskin ya la integración de la lista, acorde a la resolución de la ley del Frente de Todos, que tomaría el cuarto el noveno del 14. ¿Va Aníbal Fernández? No tengo entendido, por lo que me dijo que renuncia, iría la categoría, el puesto inferior del mismo género, que iría de cuarto lugar Miguel Miranda. Y bueno, después lo que estamos haciendo es, estando en la discusión de la cuestión programática... ¿Miranda era el cuarto de Eraskin? No, Miranda es el tercero. El tercero. Al renunciar el primero, toma el mismo género del lugar que le sigue. Bien, Fernández Macié y Miranda eran. Exacto. Bien, o sea que ya está cerrado que el cuarto de tu lista es Miranda, hombre que pertenece a la corriente de Eraskin. Esto es lo que charlamos en la última reunión con el doctor Eraskin. Y con respecto a Melía, ¿qué hacer? Y lo convocamos a trabajar en la cuestión programática del Departamento Ejecutivo, discutir y profundizar qué tipo de administración pública queremos nosotros. O sea, para que la gente, todos entendamos, lo que acordás con Melía, si Melía acepta, es que tenga su gente dentro del Ejecutivo, incluido él. Yo le aventó al Ejecutivo. O sea, primero, con la seriedad que amerita, no estamos rifando nada. Acá no se rifa nada. Esta cuestión de que depende de una lapicera, me parece que es muy superflua. Esto se tiene que tomar con la seriedad. Yo imagino que lo verás dirigente a Melía para algunas cuestiones del Ejecutivo, ¿no? Por supuesto. Y en su paso no ha sido muy favorable, ¿no? Por eso le planteamos lo mismo que al doctor Eraskin, que a los precandidatos de la interna, con mucho respeto y aplaudimos esa participación, además de los resultados, para dar un debate y una discusión dentro del marco del programa o plan de gobierno que queremos nosotros, que somos los que salimos con el primer resultado, con una elección buenísima de todos, de todo el frente, poder encaminar y aceitar el tema de la cuestión de cargos en el Departamento Ejecutivo con metas y objetivos a cumplir dentro de, por ejemplo, hablando del sector de María Melía, qué cuadros técnicos tiene para abordar y qué es lo que a él le gustaría orientar y dentro del marco del plan de gobierno que nosotros tenemos. ¿Y avanzaron sobre eso? No, tuvimos una primera reunión en donde charlamos un poquitito de esto de la integración. O sea, Melía estaba cerrado en querer el tercero y el cuarto para su espacio, digamos. Nos pidieron el tercero y el segundo. ¿Dos y tres? Sí. Para él y para una integrante de la lista. O sea, Melía bajaba a concejal. Claro. Bueno, pero eso no es muy sano a todas luces porque revela que, digamos, que se está salteando porque salió tercero Melía. Claro, por eso. Digo, igual está en todo su derecho. Sí, pedir, vamos a pedir todo. Al plantearlo como una negociación, digo, está en todo su derecho, lleva la negociación a la alta, a la media y a la mínima. Nosotros lo que le ponemos es que tenemos claro hacia dónde queremos ir y lo que queremos respetar hoy es la ley, la resolución del Frente de Todos con el número que se han dado y primero le pedimos que apoye porque está dentro del Frente de Todos y tiene que apoyar. Y después lo invitamos, lo convocamos a dar la discusión del tema programático, de la política de Estado, la política pública en cuanto él y sus integrantes de la lista o su equipo, los cuadros técnicos que tengan para discutir cómo vamos a abordar el departamento ejecutivo. La idea primigenia, entonces, después de la PASO, de Matías Melía, es Estanga Intendente, Viglieca 1, Melía 2 y ¿quién 3? Gabriela Cucuini. O sea que lo que planteaba es seguir en las PASO, antes de las PASO. Claro, pero más gente que la tuya dentro de la lista final. Claro. Ajá. Sí. Bueno, ¿y el resto? Digamos, Cambre y Rodríguez. Se pusieron a disposición, tuvimos esa primera charla y ahora vamos a empezar a debatir la cuestión programática de los cargos, de la política de Estado. ¿Pero Nora Ponce podría ser parte de tu lista? Creo que, no sé si no tengo mal entendido, Nora Ponce ya se expresó que va a acompañar a otro sector. Ayer es. Ayer es, es lo que me han dicho, yo no lo escuché, pero lo tengo claro de eso. Lo que uno se pregunta es, entonces, ¿para qué se armó esa lista dentro de la interna? Está bien, no es tu respuesta, no es lo que vos tenés que responder, pero digo, es increíble, ¿no? Porque yo lo dije y se lo pregunté a Cambre cuando vine acá, le digo, esta lista no es armada por Yesa para romper, mi hijo, de ninguna manera nosotros vamos a acompañar al que gane. Él lo manifestó públicamente que te va a acompañar, pero Ponce no. Él cumplió con eso, lo charló con nosotros y lo expresa de esa manera. O sea, Ponce pierde la interna en el peronismo y se va con Yesa. Exactamente. Bien. Parece ser así. Parece ser así. Bueno, y Rodríguez se pone a disposición. Por supuesto, y vamos a trabajar con ellos en la cuestión programática de cómo abordar este desarrollo de una ciudad sustentable, universitaria, cultural e inclusiva. Bueno, ahora después de la pausa quiero que me cuentes sobre qué análisis haces de lo que le conviene a Pinamar. ¿Ustedes en el global quedaron a cinco puntos de Yesa? Estamos a 400 votos de diferencia de lo que ha sacado el intendente hoy de Pinamar por parte de... Acá ganó Vidal. Acá ganó Vidal por unos puntitos. También ganó Macri por 100 votos de diferencia, creo, aproximadamente con Alberto. Digo, una elección en donde siempre nuestro espacio estuvo entre el 22 y el 24%. Hoy está en el 37, 38 y casi 39%. Respecto a Fernández, ¿cuántos votos sacaste vos? Nosotros sacamos 36, no me acuerdo si era 80%. 37. Y la mayor diferencia es con Axel, que sacó casi un 39% y un 37, 80, casi un 38% Alberto. Bien. Muy buena elección. O sea que todo el peronismo realmente... Es una muy buena elección. Los cinco espacios acompañaron arriba. Exactamente. Y ahora lo que sería pura, vos tendrías un 37, 38%. Claro, con la tracción que sería de la boleta estaríamos... O sea, hay una incertidumbre, no en todo esto, pero digo, traccionaría entre lo que sacó Axel, que estamos casi en un 39%, 38 y moneda. Claro, porque... Serían 7.040 votos, 7.100 votos. La realidad indica, para el partido que sea, que ya una vez consumada la PASO, digamos, y con los resultados a la vista, tracciona mucho el ganador. Es una elección que se va a polarizar. Esto va a ser Macri, Alberto, Axel Kicillof, Vidal, Estanga, Yesa. Claramente se polarizó en las PASO, más allá de que hemos tenido 5 participantes, 5 precandidatos a intendente en la interna, aún así se polarizó y en esta etapa se va a polarizar esta elección con estas dos fuerzas, ¿no? Ahora, yo creo que Cambre y Erraskin, estoy seguro, y creo que vos mismo, me decías que era muy sano esto, la participación democrática, la cantidad de listas. Ahora digo, a todas luces, visto los acontecimientos, qué poco quieren el peronismo ustedes, ¿no? Porque, en definitiva, si iban juntos, aunque hubieran sido 30 puntos y no 36, hubieran sido mucho más genuinos y mucho más posibles de cara al 27 de octubre. Ahora es una incertidumbre, digamos, porque, bueno, ya sabemos que Ponce se va, se llevarán sus 300 votos, no sé qué va a hacer Cambre, no sé en realidad qué va a hacer Erraskin. Porque está bien, los votos no son de nadie, ¿no? Pero pesa la palabra del líder del espacio. Por supuesto. Y ahora, ¿cuál es la verdad, digamos? No, la verdad es que tenés a María Eugenia Rodríguez acompañando incondicionalmente y desinteresadamente para trabajar y construir ese plan de gobierno. A Fabián Cambre, que expresó exactamente lo mismo, y al doctor Erraskin, que en la última conversación ha expresado exactamente lo mismo. Siguiendo un grado de coherencia totalmente respetable, política, siguiendo un grado de responsabilidad política totalmente respetable y tomando estos resultados con la seriedad que amerita, entendiendo que hoy hay que construir esa unidad para poder tener una propuesta superadora que va a generar una discusión de contenidos y va a generar una articulación con metas y objetivos dentro de la municipalidad, con una dirección política diferente a la que planteó CESA a partir del 2015 hasta ahora. A lo mejor soy muy cándido, ¿no? Y la política no es así, pero... Es una incertidumbre, igual... Yo pregunto, ¿no? Si Biglieka, Erraskin, por lógica que fue el segundo, Melía, Cambre y Rodríguez en la lista de titulares, ¿no sería realmente una definición importantísima para captar esos votos que necesitás para llegar a la Intendencia? Creo que ese es el proceso que se dio anteriormente. Hoy los resultados indican que ese acompañamiento tiene que estar... Pero vos necesitás de todos. Sí, pero lo que digo, todos significa todos, y todos no significa únicamente la integración en una lista. Pero todos es una deuda de intereses también. Todos significa acompañar todos en un plan de gobierno y no únicamente en la participación en una lista. Pero todos quieren ser concejales, Gregorio. No nos engañemos, digamos. Es una utopía pensar que no... Está perfecto, pero por eso se da lugar a las PASO. Por eso se da lugar a la cuestión electoral con un respaldo. Sí, pero las PASO deja muchos heridos también. Sí, bueno, pero... Digo, yo creo que esta interna no fue mal, no fue una interna danina. Creo que fue una interna en donde todos entendíamos que había que polarizar. Hice un debate de dos modelos económicos diferentes. Y dice, oh, yo no vi que haya habido entre nosotros los candidatos los que teníamos que estar dando la propuesta expuesta a la comunidad una cuestión de tirarse la pelota el uno al otro. Se dio una discusión sana y, por sobre todas las cosas, de propuestas políticas. Yo, no por quedar bien, porque la verdad que no me interesa quedar bien con vos, pero creo que eras un candidato muy legítimo por el trabajo institucional que va a ir haciendo en el Consejo y demás. Las apariciones de los demás, que también tienen todo el derecho del mundo, tuvieron que ver con la idea de bajarte, ¿no? Quieres o no, así se planteó una interna, digamos. Podemos tomar esa percepción, como podemos tomar también la percepción que te digo siempre, lo peor hubiese sido que nadie se hubiese presentado o que el espacio tuviera que salir a buscar gente de cualquier manera porque no hay gente para armar una lista para una campaña ejecutiva con el desafío y con la seriedad que se tiene que llevar adelante esto de plantear una propuesta para gobernar los destinos de nuestra comunidad. Bueno, 27 de octubre será el día donde podamos dirimir, digamos, cuál de los dos tiene razón respecto al volumen de votos que vas a obtener en las elecciones. A la vuelta de la pausa, hablamos un poco de tus propuestas, tus ideas. Ya venimos con Gregorio Estanga. TELPIN TV SMART EVOLUCIONA Llegó CENSA para adaptarnos a tu manera de ver la tele. Ahora no te vas a perder nada, porque CENSA es una nueva forma de disfrutar tus programas favoritos. Pausá, reiniciá y buscá en la grilla lo que te perdiste. Mirá más de mil películas, series y documentales. Pensada para un uso intuitivo y sencillo. Desde la comodidad de tu casa o en tus dispositivos móviles. Llegó CENSA, la evolución de la tele. Pedila llamando ahora al 112 o desde la app de TELPIN. DELPIN TV SMART EVOLUCIONA Llegó CENSA Perdida en la tele. Llegó CENSA, la evolución de la tele. Mejor CENSA, la evolución de la tele. TELPIN TV SMART EVOLUCIONA FUNERARIA RALF Despedir bien a quien se va es pensar en lo que queda. FUNERARIA RALF ¿Cómo pasa el tiempo? 56 años. Y pasan muchas cosas. Si tenés menos de 56 años, tú, nacimiento, se supo por teléfono de Telpín. Por un mail de Telpín, te confirmaron un trabajo o el crédito para la casa. Si tenés muchísimo menos de 56 años, internet de Telpín te parece normal. Pero no sabes lo que le cuesta a una cooperativa. Y además, seguir invirtiendo en fibra óptica. El tiempo pasa tan rápido que Telpín tiene televisión digital hace años. Y compite con proveedores mundiales, ¿entendés? Mundiales. Y acá estamos hace 56 años. En las buenas y también en las malas. ¿Sabés por qué? Porque Telpín no llega para darte un servicio. Telpín está acá, con socios, no clientes. Telpín está acá, hace 56 años. Porque estás vos. Continuamos en vivo. Estamos 2 y 20 en la tarde. Tarde de jueves. ¿Qué vas a hacer si sos intendente? Bueno, una de las cuestiones... Nosotros definimos por ahí algunas cuestiones intangibles y tangibles, ¿no? Hoy el reclamo de la comunidad, en parte, en su gran mayoría, es el maltrato y el destrato. Digo, creemos que tenemos que generar una administración pública, como te dije anteriormente, que reciba a todos los vecinos, los escuche... Más próxima. Y que tome del reclamo de la palabra del vecino la respuesta en un orden de prioridades, de las primeras prioridades, y transformar ese reclamo en respuesta. Y así entendemos nosotros la concepción de administración pública de Estado. El Estado tiene que estar para resolver o para administrar las cuestiones de la ciudadanía. Nos pone la ciudadanía ahí, nunca nos tenemos que olvidar el respeto que amerita fortalecer ese vínculo con el ciudadano, desde la función pública al ciudadano. Nunca nosotros le decimos comerse la curva. No somos más ni menos que nadie. Somos ciudadanos que hemos decidido participar en la política. Hoy estamos con una representación institucional circunstancial y que nos debemos al servicio del ciudadano. Cuando nos ponen en calidad de concejal, o en calidad de intendente, de secretario, director, coordinador, digo, nos debemos al servicio del ciudadano. Y eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que vamos a hacer. Y por supuesto erradicando todo tipo y forma de discriminación. Y esa es una de las primeras cosas que queremos trabajar para cambiar la percepción de la atención del Estado, del ciudadano, porque es uno de los reclamos más grandes que hay en todas las localidades de nuestro partido. O sea, estar más cerca de la gente. Por supuesto. Porque muchas veces sucede que los intendentes arrancan con esa intención de audiencias abiertas, sin agenda, y después se terminan encerrando, digamos, adentro de un tupper. Bueno, hay que buscar la vuelta de organizarse, Tito. Nosotros creemos que un funcionario público, un secretario, un intendente, un concejal, tiene que estar en permanente contacto con el vecino, con la vecina. Se es intendente 24 horas. Se es intendente 24 y si tenés que inventar dos, las tenés que inventar. Claro. Si tenés que inventar 26 horas, las tenés que inventar. Porque hay momentos en que el ciudadano necesita la contención de sus representantes, ya les genera esperanza, el acompañamiento de los representantes ya les genera confianza. Y miran al Estado o a la política de otra manera. Y nosotros tenemos que lograr dar vuelta a esta percepción del ciudadano en la política y entender que no todo es malo y que cuando hay voluntad y cuando hay ganas de trabajar se puede organizar para hacerlo. Nosotros creemos en la descentralización y creemos que, por ejemplo, el gran problema que tenemos o los conflictos que tenemos hoy de reclamo a los vecinos, Caliló reclama que el Estado no se adecua a las normas de reglamentación de la ley de paisaje protegido y está haciendo movimientos de suelo o modificando calles o veredas sin tomar en cuenta... Bueno, digo, eso es un error. Tenés que hablar con el ciudadano. Si tiene una ley de paisaje protegido y una ordenanza que lo reglamenta, tenés que tomar conocimiento porque lo que hablamos es de proteger y conservar el medio ambiente. Digo, una discusión muy seria para nosotros. Entonces, cuando se trata de que un ciudadano exige el cuidado y la protección del medio ambiente en el mínimo movimiento y tiene una norma provincial y una norma local, lo que hay que hacer es respetarla y sumarse a esa protección. Y digo, lo que tenemos que hacer es que Pinamar cuide, por sobre todas las cosas, su recurso natural riquísimo, que digo que es el patrimonio natural y es el patrimonio cultural. O sea, que el patrimonio cultural es el patrimonio natural y, por sobre todas las cosas, lo que debemos hacer es conservarlo, cuidarlo, protegerlo y difundir en la conciencia de cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad que el Estado se pone el trabajo de concientizar el cuidado del medio ambiente y el ciudadano tiene que hacer lo mismo y de esa manera ingresar en un camino del cuidado del medio ambiente en estas grandes declaraciones que hay y preocupantes declaraciones de la emergencia, de la cuestión climática que tuvimos hoy hace dos semanas en Argentina, la declaración de emergencia climática por el cambio climático debido al calentamiento global, que es algo que no se está pudiendo frenar por los daños ambientales que se producen al cubrir las necesidades económicas y sociales. Nosotros planteamos una estructura de política de Estado que está ligada a tres ejes fundamentales que son los límites económicos, los límites sociales y los límites ambientales. Ninguna de las cuestiones que tiene que abordar el Estado puede dañar el medio ambiente, al contrario, hay que cuidarlo, hay que conservarlo, hay que tener áreas protegidas, hay que hablar con aquellos desarrolladores inmobiliarios para tener estos parámetros y sobre esos parámetros, el cuidado del medio ambiente, generar el contenido que tengamos que generar. Me parece sustancial hablar de la cuestión medioambiental. Ahora, hay temas por ahí más domésticos que no son menores, como por ejemplo, uno de los talones de alquiles de esta administración y de todas las anteriores, es la fiscalización. Siempre la sospecha de corrupción, acomodo, licencias dadas por abajo, truchas, vendedores ambulantes, que no se sabe bien qué... Digamos, ¿cómo vas a abordar eso para que realmente cambie? Porque, digamos, todos dicen, pero ninguno lo cambia, ninguno lo modifica. Con respecto al... vamos a ponerlo de carácter, en rasgo general. Cuando hablamos del Estado articulando con uno o varios sectores de la comunidad, por ejemplo, los grandes problemas que tuvimos con el tema de vento ambulante, es que este Estado vino a empeorar en vez de resolver los errores anteriores. O sea, el proceso de la administración pública indica que cuando uno va a hacer un trámite, recibe el comprobante de trámite, recibe un orden, recibe un algo que dice yo hice el trámite y estoy en este lugar. Digo, ese procedimiento administrativo a partir del 2015 con la venta ambulante desapareció. Entonces, todos iban a hacer el trámite, pero nadie tenía una recepción de ese trámite o nadie tenía un antecedente de que el trámite estaba hecho. Yo creo que es la falta de poner en valor algunos sectores de nuestra comunidad y lo importante que es para el trabajador obtener ese trámite y que ese trámite se dé en un proceso administrativo con una gestión de transparencia. O sea, de lo que hablamos es de brindarle al ciudadano, al trabajador, las herramientas necesarias para que esté tranquilo y que se garantice que el trámite esté hecho y él le quede un antecedente de ese trámite. Y de ahí en adelante avanzar con el orden de la norma que habla de este sector de venta ambulante y que sea ordenado, pero por supuesto además con un buen trato hacia el trabajador, porque el trabajador lo único que te pide es trabajar. Entonces digo, el Estado tiene un compromiso con la ciudadanía y la ciudadanía necesita del Estado para ordenar ciertos sectores de trabajo como el que acaba de mencionar. Entonces el Estado tiene que resolver eso, pero además de resolverlo, tiene que resolverlo con una buena atención que implica un plan de gestión de calidad, que monitoree que aquellos que están a cargo del Estado, con responsabilidades institucionales, a cargo de sectores, de trámites de la administración pública y aquellos empleados cumplan con su rol de una buena atención hacia el ciudadano. También es cierto, digamos, que no podemos aspirar a una buena fiscalización si por ejemplo no queda dilucidado completamente lo que pasó con Benítez, que era uno de los responsables justamente mayores del tema de fiscalización porque estaba en su área y sin embargo no se supo más, digamos, si uno le pregunta a un funcionario, dice, bueno, va por los carriles de la justicia, ¿no? Pero digo, esas cosas, ¿cómo se puede realmente transparentar? Porque el argumento de los gobiernos de ahora, que son pillos, dicen, bueno, nosotros mismos lo denunciamos, ¿no? Como en el caso del hospital, sabían que se venía la denuncia, se anticiparon y denunciaron ellos. En el caso de Ventoso, bueno, le llevó al intendente y lo renunciaron a Benítez. Pero digo, nunca quedan claras las cosas. Y todo va pasando, va pasando, diría Grondona, todo pasa. Y después ganan igual las elecciones, porque no importa, digamos, el tema principista parece no importar. Importa que cambien la lamparita con 24 horas nada más, como si fuera un logro de gestión, ¿no? Lo demás... En vez de un compromiso y una obligación del Estado para con la comunidad y con un pago, una contraprestación de una tasa, es el ABL. O sea, no es que está haciendo algo... No, es la obligación y el compromiso que tiene el Estado a través de una contraprestación, un pago de una tasa. Es maravilloso como este gobierno, desde arriba, por supuesto, y bajan el manual y todos lo han aprendido, cómo establecen desde un hecho, como puede ser el famoso precios cuidados, digamos, es porque estamos en crisis por culpa del gobierno nacional. Sí, precios nuestros. Precios nuestros. Sí. Digo, eso se presenta como un logro de gestión. Y hoy es terrible, ¿no? Vamos a los medios... Sí, bueno, tres años después. Tres años después. Conferencia de prensa, nuestros precios cuidados, estamos... A meses de una elección. Pero quiero decir, estamos así, porque tu propio gobierno... Exactamente. ...hizo un desastre. Y no le alcanza la plata por los altos pagos de las boletas del gas, lo que se ha encarecido la luz. Y con estos dos servicios esenciales, la ciudadanía le viene reclamando al Intendente que genere acciones en la provincia para salvaguardar a la ciudadanía que hoy está pagando de 9.000 a 15.000 y algunos 25.000 pesos de boletas de gas, más la luz. Digo, pequeños comerciantes que están pagando 30.000 pesos de luz, los mismos que un alquiler, y tres años después viene a plantear un parche porque está camino en elección. Digo, bueno, eso es lo que no nos representa, eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros queremos estar codo a codo al lado de la ciudadanía, pero con una discusión coherente. ¿Quién va a ser tu secretario de gobierno? No, todavía no lo tenemos, estamos camino a esa unidad previo a la elección y tenemos que discutir varias cosas con los diferentes actores para después empezar nosotros a cajita por cajita. Sabremos la lista finalmente la semana que viene. Y ponle, sí, cuando terminemos este diálogo con todos los actores. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias. Muy amable. Gregorio Estanga, de cara ya al 27 de octubre. Por aquí ya pasó... ¿Quién pasó? ¿Sos vos? ¿Es Yesa? Que bueno, Yesa no viene acá. Nos falta Urrizola y Embarcos Guerrero que ya pasó por aquí también. Gracias. Hasta el próximo martes. Muy amables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!